Este es Espreso, un espectrógrafo de última generación que permitirá detectar planetas con una precisión sin precedentes y que ayudará a los astrónomos a buscar vida extraterrestre. El nuevo instrumento se encuentra en el Observatorio Paranal en el norte de Chile y así lo confirmó el astrónomo del Observatorio Europeo Austral ESO Gaspar El Ocurto. Espreso es un espectrógrafo que tiene el fin de detectar planetas muy livianos, lo más liviano que se detectaron hasta ahora y entre los espectrógrafos que miden ese tipo de objeto es el que va a tener una precisión más alta de todo lo que existe hasta hoy, una precisión de un factor 10 superior, 10 centímetros por segundo. Espreso se ha instalado en el Observatorio Paranal, enclavado en el desierto de Atacama, para aprovechar la luz de los cuatro telescopios gigantes del Very Large Telescope y Gaspar El Ocurto confirmó uno de los objetivos del nuevo espectrógrafo. Sí, claramente, eso es nuestro objetivo o uno de nuestros objetivos fundamentales. Al detectar planeta más liviano, entonces más similar a la Tierra, porque la Tierra entre los planetas es uno de los más livianos, eso nos ayudaría a observar condiciones más similares a la nuestra, a la de la Tierra. Y además, Espreso va a tener la posibilidad de observar ese tipo de planeta en estrella más similar a nuestro Sol. Actualmente, Espreso se encuentra en fase de prueba y está previsto que comience a funcionar en octubre. El espectrógrafo puede marcar un antes y un después en la observación astronómica al permitir detectar exoplanetas, planetas que orbitan alrededor de una estrella fuera del sistema solar, con características similares a la Tierra y con una precisión y detalle nunca antes vistos hasta ahora. El espectrógrafo tiene la capacidad de recibir la luz de los cuatro telescopios del BLT al mismo tiempo, convirtiéndose en un telescopio gigante de 16 metros de diámetro. El nuevo instrumento utiliza el método de velocidad radial para detectar los exoplanetas, que consiste en la medición del movimiento de una estrella cuando tiene un planeta en órbita. Esto permite obtener datos del exoplaneta como su atmósfera, si cuenta con oxígeno, dióxido de carbono o agua, elementos necesarios para la vida.